Estamos en el momento ya del paso, prácticamente en las postrimerías. Han pasado ya tres minutos del instante central del paso. Hoy día el clima ha sido perfecto. Las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas son las ideales. Las ideales ha estado soleado desde, por lo menos, desde bien temprano, en la mañana, 7, 8 de la mañana. Y así se ha mantenido durante todo el día. Y ha sido un cambio totalmente increíble a como estaba anteayer en donde no hubo ningún brillo solar. Más bien hubo nubes. Y justamente el registro del paso cenital aquel día, anteayer, lunes, fue difícil. Justamente porque las nubes predominaban y eso hizo difícil ver, con pleno brillo solar, el paso cenital. Esta vez, las condiciones son totalmente distintas y muy buenas. Si bien el día central o los días centrales donde se dio el paso cenital han pasado, De todas maneras, hoy que está haciendo un clima perfecto, no podía dejar de registrar en este momento. No podía dejar de hacer, justamente, el registro. El registro del paso cenital de hoy, porque, de todas maneras, es un acontecimiento importante. Y esto, también, de todas maneras, va a quedar para la posteridad. Esto fue, de todas maneras que